Hola, bienvenidos. Bueno, el día de hoy estaremos viendo el perfil de tiempo pausado y vamos a apoyarnos con un script que utilizaremos para todos los tiempos pausados, ya que en el anterior video ya vimos como configurar para todos los tiempos corridos. Así que ahora voy a pasar a copiar el script, aquí lo tenemos, seleccionamos, pillamos, cerramos y vamos a crear el perfil. Recuerden importante, lo que es el nombre debe ser el mismo que tienen en el generador para que el método les funcione correctamente. Recuerden, es sin espacios, así. Esto lo vamos a dejar tal como está y vamos a definir una velocidad, en mi caso será 5 megas, 5 megas de subida y 5 megas de bajada. En la parte de MacCookie, como en mi tolerancia será 3 días, voy a dejarlo tal como está, incluso podría colocar 30 días, esto no tiene nada que ver, solo es para que no les esté pidiendo constantemente ingresar sus datos de la ficha cuando tengan una desconexión del hotspot. Yo dejaré 30 días. Y pegamos el script. Listo. Aquí, esto sí, muy importante en este apartado. Aquí es donde van a colocar el tiempo que será los días de tolerancia que darán para que sus clientes puedan terminarse los tiempos que les vendan. Como este ejemplo será de 3 días. Así que ahora vamos a aplicar y aceptar y ya tenemos nuestros dos perfiles. Ahora en la parte de users, bueno, vamos a pasar al generador y vamos a crear 5 códigos. En tipo de caracteres será solo de pin. En lo que es perfil, pues estamos viendo lo que es tiempo pausado. Y aquí, muy importante, aquí es donde vamos a definir el tiempo que le venden a sus clientes. En este caso será de una hora. Y tienen la posibilidad de terminarse esa hora en el transcurso de los 3 días que colocamos como días de tolerancia. Esto no lo tocamos. En longitud será de 5. El precio ya ustedes definen. Como ejemplo será 10 pesos. Recuerden aquí colocar el símbolo de su moneda y en lo que es el mensaje adicional, pues colocaré una hora. Pausar. Y solo vamos a generar los códigos. Aquí los tenemos. Tenemos también aquí una previsualización de los tickets. Ahora copiamos el script. Vamos nuevamente al equipo microtech y abrimos la nueva terminal. Eso lo pegamos. Ahí lo tenemos. Listo. Esto ya podemos cerrarlo. Importante. Recuerden siempre abrir lo que es limit of time para que puedan ver los tiempos que le están vendiendo a sus clientes. Ahora sí. Vamos a pasar a nuestra plantilla y vamos a colocar alguno de los códigos. Será el último. Aquí pueden ver que tenemos el plan del cliente. Y en el perfil como tolerancia tiene 3 días. Así. Copiamos. Y pegamos. Y aceptamos. Listo. Ahí lo tenemos. Y como pueden observar en lo que es el comentario nos indica la fecha y la hora de vencimiento. Recuerden que esto es la tolerancia que ustedes están dando para sus clientes. Son 3 días. Ahí pueden ver las fechas. Estos clientes pueden utilizar esta hora en el transcurso de esos 3 días. Aquí pueden observar que solo tiene una hora. De esta forma es como funciona el tiempo pausado ya que algunos colegas cuando están comenzando se confunden con este tipo de plan. Pero como pueden ver es demasiado fácil. Y vamos a tener únicamente tiempo corrido y tiempo pausado. En un siguiente video veremos lo que es el tiempo por megas. Este perfil está relacionado con este otro campo. Es que muchos se confunden en este campo ya que piensan que aquí es donde se coloca la velocidad de su plan. Como en este caso. Esto. La velocidad. Se han confundido demasiado. Y por eso los métodos o lo que están utilizando tienen problemas. Pero en los videos siempre menciono no utilizar este campo. Ya que vamos con una serie de videos. Ahora nuevamente vamos a generar otros 5 códigos. Ahora será de 2 horas. Recuerden que el tiempo no debe poder superar al DL. A lo de la tolerancia que tenemos definido en nuestro script. Importante eso. Aquí ya solo podemos generar nuevamente y copiamos. Una disculpa. Se me apagó nuevamente la PC. Ya que esta tiene demasiados problemas. Se paga repentinamente. Así que vamos a nuevamente a rellenar los campos. Importante colocar el perfil tiempo pausado. Nos quedamos en 2 horas. El precio. Colocaré 20 pesos mexicanos. El símbolo. Y el mensaje adicional super importante. Para identificar el plan que le están vendiendo a esos clientes. Generamos y ya copiamos. Llegamos nuevamente nuestro equipo. Y ahí lo tenemos. Ya podemos cerrar y vamos a utilizar este código. listo. Y ahí ya nos coloca nuevamente el comentario. Lo que sería la fecha y la hora de expiración. De lo que es la tolerancia. Ahora si. Estos clientes. Estos clientes. Y una vez conectados. Ellos deciden cuantos minutos utilizar. Una. Si. El. Cliente se aleja del área de wifi. El perfil. Al tener 2 minutos. Definidos. Si lo tenemos. Si detecta que ya no esta conectado. Lo. Lo. Va a colocar. En el apartado de. UpTime. Cuantos minutos. Utilizó. O si. El cliente. A par del wifi. O. A par del equipo. Lo mismo. Sería. Entrada. En. La parte de. UpTime. Y ahí. Le va a ir. Restando. Minutos. A lo que es. La parte de. Limit. UpTime. Lo que es. El tiempo. Que le vendemos. A nuestros clientes. Ahora. Si yo quito. Esto de activos. Verán que. UpTime. Se colocarán. Los minutos. Que llevamos. Un aproximado. De casi. Dos minutos. Y. Dejamos. Que corra. Un más. A ver. Vamos. A esperar. Que cumplan. Los dos minutos. Y vamos. Deshabilitar. Listo. Ahora. Revisamos. Y aquí. Pueden ver. Así es. Como. Funciona. El. Perfil. De tiempo. Pausado. Ahora. Nuevamente. Volvemos. A loguearnos. En este caso. Me pide. Eh. El. Código. Porque. Le estoy quitando. De. De. Activos. Y. Pueden observar. Que. El. Tiempo. Bueno. Nuevamente. Se. Volvió. Apagar. Máquina. Pero. Pueden observar. Que. Este. El. Tiempo. Transcurrido. Algunos. Minutos. Nuevamente. Eh. Voy a. Quitarlo. De. De. Activos. Revisamos. Y. Ya. Tenemos. En. Lo. Que. Es. En. Lo. Es. Minutos. Con. 17. Segundos. Y. Irá. Reduciendo. El. Tiempo. De. Limit. Time. Lo. Volvemos. Loggar. Recuerden. Esto. Me. Está. Me. Está. Pidiendo. El. Código. Porque. Estoy. Quitando. De. La parte. De. Activos. Y. Pueden. Ver. Que. Ya. No. Se. Inicia. A los. Dos. A las. Dos. Algo. Importante. En. Este. Caso. Porque. No. Se. Está. Apagando. El. Equipo. Microtip. De la. Energía. Eléctrica. Ya. Que. Si. Yo. Apago. Esto. Y. Si. No. Entrado. En. El. Tiempo. Siempre. Se. Va. A. Reiniciar. Ya. En. Un. Próximo. Vídeo. Vamos a ver. Algún. Método. Para. Evitar. Que. Reinicie. En. Su. Totalidad. Y. Sus. Ingresos. De. Ustedes. Se. Algún. Cliente. Un. Ejemplo. Si. Este. Cliente. De. Horas. Le. Falta. Minuto. Y. Se. Se. Va. La. Energía. Este. Cliente. Al. Volver. Nuevamente. Encender. Tendrá. Mismas. Dos. Horas. Así que. Vamos a ver. Ese. Tipo. Reinicie. En. Su. Totalidad. Bueno. Eso. Sería. Todo. Nos vemos. En. Un. 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 Un.